¿Me va a dar mis botas? Todo el servicio con mi negocio. Claro que sí, no pongas palabras en mi boca. Si no, se van a tener que llamar a la policía. Háblale. Voy a tener que llamar a la policía. Yo no lo estoy negando, pero háblale. Este fue el momento en el que la joven trans conocida como Meli Panda enfurece contra un zapatero quien se negó a llamar la señorita y a utilizar los pronombres ella, ella. Porque usted primero no me está faltando el respeto. No, te estoy faltando. Me está diciendo él, me está diciendo enojado. No, te voy a decir ni él, ni ella, ni... ¿Por qué no me dice ella? ¿Qué negocio? El zapato está así. Pero es que necesito la nota. De acuerdo con la información, la discusión comenzó porque el zapatero solicitó la nota del trabajo por entregar, razón por la cual surgió el problema y llegó a oídos de la Guardia Nacional. Respeto, yo estoy escuchando todo desde acá. Y está filmado. Me está filmado. Está filmado. Desde que ahí está, tenemos que traer la patrulla, no hay ningún problema. Ok, traer la patrulla. ¿Tiene la patrulla? Traer la patrulla. ¿Me estoy diciendo? Bueno, no hay nadie. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!